Esperemos que inicie a grabar. ¿Me confirman, por favor, que todos están viendo lo que estoy presentando? Sí, profe. Sí, profe. Cuando hablamos de sustancias puras, ¿quién me quiere o a quién se le ocurre de qué estamos hablando? ¿Qué se les viene a la mente? Sustancias con estructuras estables. Sustancias con estructuras estables. Ok. ¿Qué más? Que no tiene ningún otro compuesto que la componga. ¿Qué es? O sea, que son de un único componente y ya. Es lo que entendí, ¿no? No, porque, por ejemplo, una sustancia pura puede ser el agua y el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. ¿Y por qué una sustancia pura puede ser el agua? Porque tiene una composición estable. Ok. ¿Alguien más? No tiene otra sustancia, o sea, que es ella en sí, es ella sola. ¿Se te escuchó un poquito entrecortado al comienzo y no entendi? Me disculpa, ¿me repites, por favor? Que cuando digo que hay otra sustancia, quiere decir que no hay otra sustancia, o sea, como tal que la componga. O sea, es ella, ella en sí, es pura, o sea, ella misma. Un ejemplo es la leche también. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere hablar? Entonces, muchas definiciones aceptadas, otras un poco alejadas de la realidad, pero para aclarar estas dudas, vamos a centrarnos en una definición como tal de lo que es una sustancia pura. Una sustancia pura es una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte. Ojo, para que una sustancia pura se considere sustancia pura, tiene que tener una composición química fija en cualquier parte. No necesariamente tiene que ser un componente individual. Igual, pueden ser mezclas. Por ejemplo, el ejemplo que nos dio la compañera, el agua es una sustancia pura, porque su composición química es exactamente igual en cualquier punto en el que se evalúe. Si usted tiene un vaso de agua, va a ser H2O arriba, va a ser H2O abajo, va a ser H2O a la derecha y va a ser H2O a la izquierda. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el aire. El aire es una mezcla, si no estoy mal, es una mezcla de 21% de oxígeno y se puede considerar que lo que queda es el 79% de nitrógeno. En realidad, en vez de nitrógeno, son otros gases, pero se puede dar la consideración de que es completamente nitrógeno porque son puros gases inertes. ¿Cierto? Entonces, eso ocurre, eso da pie también a hablar de que el aire es una sustancia pura, porque el aire aquí, en el nivel del mar, en Bogotá, en la China, en Suiza, en Planeta Rica, en Montería, en la India no, porque en la India es un... El aire está muy contaminado y gas. En Japón, la composición del gas del aire siempre es la misma. 21% oxígeno, 79% de nitrógeno. Si existiera más oxígeno en el aire, probablemente tuviéramos un envenenamiento por oxígeno. O menos nos ahogaríamos. ¿Es claro entonces lo que quiero hablar, o lo que quiero tratar cuando hablo de una sustancia pura? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Ahora, hablamos de las fases de una sustancia pura. Esto lo vimos, mejor dicho, esto lo conocemos desde que somos niños, desde que somos unos pelados, desde que... Mejor dicho, ustedes les apuesto que no tienen ninguna memoria desde cuando ustedes aprendieron esto. Las fases de una sustancia pura cumplen las fases de la materia. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Alguien me puede decir una diferencia entre el estado sólido y el estado líquido y gaseoso? Que las partículas en el estado sólido están más unidas. En el estado líquido están un poquito más separadas y en el estado gaseoso las partículas ocupan todo el lugar en el que se encuentren contenidos. ¿Y una diferencia entre el estado líquido y el estado gaseoso? O sea, ¿cómo podemos diferenciar que un elemento se encuentra en un estado líquido y en un estado gaseoso? ¿Por su composición no es? ¿Su composición no es física? No, porque... No, porque... Si yo evaporo agua y tengo agua líquida, ambos van a ser H2O. ¿Es tener un estado diferente? Sí, pero... Que los líquidos pueden... Son fluidos. Y... ¿Los líquidos son fluidos? Pues eso es lo... Pero los gases también son fluidos, porque fluyen. Pues son fluidos. Un líquido tiene forma fea, pero el líquido tiene forma, o sea, señor. ¿Cómo, cómo, cómo? Que el líquido tiene una forma. Esa, pero... Si hablando es al mismo tiempo, no entiendo ninguna de las cosas. Que el líquido tiene un volumen, que se puede definir. El... Un gas también, si yo... Si yo... Influo una bomba, hay un volumen dentro de esa bomba. Profe, no será por la organización de sus partidos. Bueno, eso ya lo hablaron, de que es la diferencia entre ellos y el sólido. Pero una diferencia entre ellos. Eso es... Los líquidos no tienen forma fea. Pero sí volumen. La energía... Los gases no tienen ni... Los gases también tienen volumen. Me estás diciendo entonces que no existen. Porque algo... Para que algo existe tiene que tener más volumen. Sí. La energía va a ser. Sí. ¿Cómo? La energía, profesor. Ajá, háblame de la energía. El profeno, puede ser por los volátiles. Las moléculas entre ellas. Lo volátil. ¿Cómo así lo volátil? O sea, va a explotar. O sea, que el agua tiene... O sea, el agua es una sustancia volátil y en cambio que el gas no... O sea, el gas está solamente en el espacio, ocupando un espacio, pero no se ve ni nada. Pero el agua también puede ser gas. Sí, pero o sea, estamos hablando del agua en sustancia líquida. Ajá. Y en sustancia líquida tiene... O sea, tiene una forma, como por así decirlo, ocupa un espacio. En cambio, cuando se convierte... Los gases también ocupan un espacio. Si no ocuparan un espacio, no existieran. Lo que en los gases las partículas están más dispersas. En cambio, que en el agua... Ya hablamos de la dispersión de las partículas, cuando lo comparamos en los salidos. El líquido tiene un volumen fijo. El líquido tiene un volumen fijo. Y los gases no tienen volumen fijo. También el punto de ebullición. Si yo tengo un... Que ambos tienen... Espera, 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 espera. Espera un momento. El primero, el primero, el compañero. El que está hablando de los... Del volumen fijo. Pues, que si yo tengo un recipiente de trabajo de agua, pues va a ocupar el mismo volumen. Pero si se tiene aire o algo, pues tiende a ocupar todo el volumen del recipiente, ¿no? Ok, bueno, esa es otra diferencia. Hay otra diferencia más. Porque esa puede ocurrir que sí, pero ¿qué pasa si yo lleno todo el recipiente de un líquido? ¿Ya? Digamos que, por ejemplo, yo cojo una bomba... Puede ser el peso, profe, ¿no? El peso. Hay gases muy pesados también, si no se ve. La temperatura, profe. Profe, pues es una temperatura... ¿La temperatura de qué? Es su punto de ebullición. El punto de ebullición. A ver, ¿qué es el punto de ebullición? La cantidad de ebullición varía. Es donde... Un punto máximo en que el agua, o sea, la sustancia empieza a... No recuerdo ahora mismo, pero es donde la sustancia... O sea, llega a su punto máximo de temperatura. No, señor. El punto de ebullición es el punto en el cual una sustancia empieza a cambiar de fase líquida a fase gaseosa. O sea, que no puede ser una diferencia porque un elemento en fase líquida, en fase gaseosa, bajo las mismas condiciones, siempre va a tener un único punto de ebullición. O sea, el agua, sea lo que sea. Por ejemplo, el agua, siempre... El agua y el vapor de agua siempre van a ebullir los dos a 100 grados centígrados. Que uno sea una fase y otro sea otra fase son dos cosas diferentes. Profe, la presión. La presión. ¿Qué pasa con la presión? El gas ejerce más presión que el agua, que el líquido. El gas ejerce más presión que el agua. Pero si hablamos la clase pasada... Bueno, eso es muy relativo. Eso es muy relativo porque primero depende de la cantidad de gas, depende de la cantidad de agua. Eso no... Por ahí tampoco es la cosa. ¿Quieren que les dé la respuesta? Hay una diferencia más aparte del contenedor. Y es una tontería. Y es una tontería. Es una tontería. Y Brian, tú deberías saber... Yo sabía que el agua moja y el cáncer. El vapor también moja. O me vas a decir que cuando tú pones la mano encima de un... Encima de una olla con agua, no te sale la mano húmeda. Brian, tú deberías saberlo porque tuviste fluidos conmigo. Lo mismo Isaías. Isaías es... Lo mismo Angie. Porque eso lo dije yo en fluidos. La conservación. ¿La conservación de qué? De... Ay, no sé. De... De la batería. Ajá, en ambos se conserva la batería. Es una tontería. Imaginemos... Un vaso. Imaginémonos un vasito. ¿Cierto? Profe, usted dijo que del contenedor no tenía que... No tenía que... No... No tenía que ver. Porque, ¿qué? Yo estoy sacando teorías todas trambólicas. No, yo dije que esa es una de las diferencias. Primero, que el contenedor tiene la capacidad de... 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 O sea, que los gases tienen la capacidad de tomar la forma del contenedor, mientras que los líquidos no necesariamente. Ajá. Pero hay una más específica con respecto a los gases y los líquidos. Esto que está aquí, vamos a suponer que esto es un vasito de agua, ¿cierto? En un vaso de agua, usted tiene la capacidad de apreciar dónde inicia la superficie de agua y de ahí hacia abajo hay agua, ¿sí o no? En un vaso de vapor de agua... En un vaso de vapor de agua, entre muchas comillas, no... No... Supongamos que aquí adentro hay vapor de agua. No hay una cosa que se llama superficie libre. La superficie libre es la cara que genera... Un fluido al estar en reposo. Si nos damos cuenta, cuando nosotros tenemos un vaso, nosotros tenemos la capacidad de observar cómo... La parte de arriba es llena de agua, mientras que en el vapor, un vapor o un gas, nunca va a tener la capacidad de generar una superficie libre. Porque sus partículas van a tender a escapar siempre. Como sus partículas van a tender a escapar siempre, no tienen la capacidad de mantenerse en reposo. Entonces, los gases no forman superficie libre. Los líquidos sí forman superficie libre. ¿Es claro? ¿Hola? ¿Profe, puede repetir que ya no le he entendido que está entrecontado? Entonces, los gases no tienen tensión superficial. Es correcto. Esa es una de las consecuencias que tienen los gases. Los gases no tienen tensión superficial. A ver, vuelvo y repito. Un gas, cuando tú lo intentas contener, el gas tiende a salirse del recipiente donde se encuentra, mientras que un líquido tiende a formar una superficie en la parte superior. Esta superficie en la parte superior se le denomina superficie libre. La diferencia, entonces, entre un líquido y un gas es que los líquidos tienen la capacidad de formar superficie libre, mientras que los gases no tienen la capacidad de formar una superficie libre. ¿Ya? Esta es una característica mucho más visual que la definición de las partículas. ¿Por qué? Porque esto ustedes lo pueden apreciar fácilmente. Intenten llenar un vaso, mejor dicho, pongan un vaso con aire. Y ustedes pueden apreciar dónde comienza el vaso con aire y dónde termina el vaso con aire. Aparte del vidrio. No, ¿verdad? Mientras que un vaso con agua, la superficie libre te delimita dónde comienza el agua y dónde termina el agua. Esa es la gran diferencia entre un líquido y un gaseoso. Es claro, entonces. Quiero que claro. Sí, claro. Entonces continuemos por acá. Entonces, seguimos hablando de eso. Entonces ya sabemos todas las sustancias puras tienen que pasar por estas, o tienen la capacidad de pasar por estas tres fases. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Eso es lo que conocemos básicamente como los estados de la materia. Sin embargo, en la termodinámica, ¿cierto? Dentro de la termodinámica, los estados de la materia tienen otros pequeños subestados que son de importancia al estudiar. Sobre todo en la termodinámica, en este curso de termodinámica, vamos a hablar principalmente de los estados que hay de líquido a gaseoso. Los sólidos no se estudian tanto en la termodinámica porque no dan tanto pie a su juego. Sin embargo, sí vamos a tomar uno que otro ejemplo. Entonces, vamos a hablar ahora entonces de un proceso de cambio de fase para una sustancia pura. Imaginemos que tenemos un sistema cilindroémbolo. Un sistema cilindroémbolo es un sistema tipo una jeringa, la cual se encuentra completamente sellada por debajo para que no se salga el elemento que tengamos contenido. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, para el agua. ¿Cierto? Vamos a hacer un ejemplo para el agua. Y supongamos que tenemos un sistema cilindroémbolo, de tal forma de que el émbolo haga que la presión dentro de nuestro sistema sea constante. Y vamos a suponer, ¿cierto? Que el agua se encuentra a una presión de una atmósfera y 20 grados centígrados. En ese estado, el agua existe en una fase que se llama líquido comprimido. Anota en ese nombre, líquido comprimido. El líquido comprimido se define como el estado en el que un elemento no está a punto de ebullir. ¿O no está a punto de cambiar de fase? Cualquiera de las dos definiciones. ¿No está a punto de ebullir o no está a punto de cambiar de fase? ¿Listo? ¿Lo copiaron? Sí, profesor. Vale. Entonces pasamos al segundo estado. Ahora vamos a suponer, bueno, antes de pasar al segundo estado. Ahora vamos a suponer, ¿cierto? Que a ese sistema que nosotros tenemos de cilindroémbolo le vamos a aplicar calor. El ejemplo que está ahí dice que se aplica calor utilizando una vela. ¿Qué va a ocurrir cuando se le aplica calor a ese sistema? Eso va a generar presión, ¿no? No, porque ya hablamos que el sistema cilindroémbolo tiene la cualidad de que va a mantener la presión constante. ¿Ya? ¿Qué va a pasar, entonces, si yo le aplico calor? Lógica. Es algo sencillo. ¿Qué va a pasar? Aumenta la temperatura. Empieza a hervir. Va a aumentar la temperatura. Entonces, en el estado 2, ¿cierto? En el segundo estado, estamos hablando de un proceso de cambio. La temperatura ha aumentado hasta llegar a 100 grados centígrados. ¿Cierto? Cuando el agua se encuentra a 100 grados centígrados y una atmósfera, ¿cierto? El fluido se ha expandido levemente, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando uno aumenta la temperatura de un elemento? O cuando uno cambia el elemento, este se expande y disminuye su... Si un elemento se expande, pero tiene la misma masa, ¿qué va a disminuir? No, porque cuando yo digo que se expande es porque aumenta su volumen. Si se mantiene la misma masa, recordemos lo que dije, un sistema en el cual la masa se va a mantener constante y este se tiende a expandir levemente, ¿qué va a pasar con una propiedad? ¿Qué pasa con una propiedad? Misma masa, mayor volumen. Disminuye la densidad. Disminuye la densidad, ¿cierto? Hasta que el agua alcanza un estado de una atmósfera y 100 grados centígrados. Cuando el agua alcanza una atmósfera y 100 grados centígrados, ¿cierto? El agua existe en un estado que se conoce como líquido saturado. Un estado que se conoce como líquido saturado. Y se define como un estado en el que el fluido está a punto de evaporarse o a punto de ebullir. En este caso, entonces, en el estado 2, todavía no ha aparecido nada de vapor. Simplemente, el agua justo ha alcanzado los 100 grados centígrados. Ahora, el calor necesario para pasar del estado 1 al estado 2, ¿cierto? Se le conoce como calor sensible. El calor sensible se define como el calor o la cantidad de calor que se ve reflejada en un cambio de temperatura. El calor sensible es la cantidad de calor la cual se ve reflejada en un cambio de temperatura. ¿Correcto todo hasta ahí? ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí, rojo. Sí, rojo. Perfecto. Entonces, hablamos de que hablemos de qué pasa si seguimos calentando ese estado 2 o seguimos aplicando calor. Ya va a empezar a tener vapor. Va a empezar a aparecer el vapor. Cuando empieza a aparecer vapor, hay un cambio repentino en el volumen. Es decir, ojo, del estado 1 al estado 2 hay un cambio leve, una expansión leve por una disminución de la densidad. En este caso, hay un cambio del volumen un poco más abrupto. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer vapor. ¿Cierto? A medida que se transfiere más calor, una parte del líquido saturado se evapora. A este estado en el cual hay líquido y vapor, se le conoce como una mezcla saturada de líquido más vapor o de líquido-vapor. Cualidad que hay en este proceso o en este estado. La temperatura va a mantenerse constante. Entonces, mientras haya un cambio de fase desde un líquido hasta un gas, ¿Cierto? la temperatura no va a aumentar. Lo que va a ocurrir es que toda esa energía se va a aprovechar para generar un cambio de fase. Por eso podemos observar en el dibujo que la temperatura sigue siendo 100 grados centígrados. Ahora, este calor, el calor necesario para que exista un cambio de fase se conoce como calor latente. El calor latente se define como el calor el cual se ve el calor que se... A ver. El calor para... Déjeme, fue la paloma. Discúlpenme un segundito. Déjenme organizar la idea. El calor... Un calor aplicado cuya consecuencia es un cambio de fase, no un aumento o un cambio en la temperatura. Su consecuencia es un cambio de fase. Entonces, el calor sensible habla de un cambio en la temperatura y el calor latente habla de un cambio en la fase. ¿Correcto? Correcto, Bruce. Sí, no sé. Ahora, ¿qué pasa si yo este estado 3 lo sigo calentando? Se me va a volver todo vapor. Se te va a volver todo vapor. Es correcto. El estado 4 es un estado en el que justo todo el líquido saturado se ha vuelto vapor. ¿Cierto? A este estado se le conoce como vapor saturado y también tiene la cualidad de que a una atmósfera se da a 100 grados centígrados. El vapor saturado se define como el estado en el cual el vapor está a punto de cambiar a líquido o a punto de cambiar de fase. ¿Por qué? Porque cualquier milésima de Joule que pierda de energía automáticamente va a empezar a aparecer líquido. ¿Por qué? Porque va a hacer el recorrido hacia atrás. Ya no se está calentando sino que se está enfriando. ¿Ya? Cualquier pequeña cantidad de energía que pierda este sistema inmediatamente va a empezar a aparecer agua. Va a empezar a aparecer líquido. Entonces, al estado de vapor saturado se le conoce como el estado en el cual el vapor está a punto de cambiar de fase. Cualidad. Cualidad importante. Existe aún más un cambio abrupto en el volumen. Es decir, los gases tienen la capacidad de expandirse aún más. Entonces, bajo lo que hemos estado hablando, el calor utilizado del estado 3 al estado 4 es un calor sensible o un calor latente. Segalo un punto. Latente y rotible latente porque el cambio de fase fueron los que los dos que dijeron latente. Yo linda. ¿Cuál es su nombre por favor? Correcto. Tienen toda la razón. Es un calor latente porque solamente hubo un cambio de fase. La temperatura se mantuvo constante. ¿Me dicen los nombres por favor? Linda Rodríguez 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 Linda y el compañero Juan Arrieta Muy bien. Perfecto. ¿Ahora qué pasa si yo sigo calentando este estado 4? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? No hay preguntas no hay respuestas erróneas ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ánimo muchachos que nada se ha perdido porque no se ganaremos el partido Cuéntenme ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Seguir aumentando el volumen es correcto el sistema va a seguir aumentando el volumen y ¿Qué más puede ocurrir? La temperatura no aumenta también La temperatura también va a seguir aumentando ¿Por qué? Porque ya ha cambiado completamente de fase de líquido a gaseoso o sea que ya deja de aplicarse el calor latente y empieza otra vez a aparecer el calor sensible entonces al yo seguir aplicando calor ¿Cierto? la temperatura va a aumentar y el volumen también va a aumentar aún más ¿Cierto? conforme se transfiere más calor la temperatura y el vapor comienza a aumentar a este estado cuando se ha seguido calentando un vapor saturado ¿Cierto? se le conoce como vapor sobrecalentado obviamente porque es un vapor que estaba saturado y se siguió calentando entonces está sobrecalentado entonces un vapor sobrecalentado y su definición es un vapor o un estado de vapor el cual no está a punto de cambiar de fase similar al del líquido al del líquido comprimido que es un estado en el cual el líquido no está a punto de cambiar de fase ¿Puede repetir la definición? La definición de vapor sobrecalentado es un vapor el cual no está a punto de cambiar de fase no está a punto de cambiar de fase entonces ya a partir de esto ¿Cierto? Miren que de dos estados o dos estados principales de la materia que conocemos que es el líquido y el gaseoso en realidad se pueden definir cinco subestados diferentes y los repasamos líquido comprimido líquido saturado mezcla saturada de líquido vapor vapor saturado y vapor sobrecalentado son cinco estados de nuestro interés ¿Cierto? Porque toda sustancia pura tiene que pasar a través de estos cinco puntos para cambiar de fase para cambiar de fase del líquido comprimido a vapor saturado ¿Correcto? ¿Señor? 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 Señor. ¿Señor? ¿Señor? es decir que se le quita el calor se queda igual si se le quita calor queda igual claro si tú le quitas calor suficiente el próximo estado que va a llegar es al de el vapor saturado ya qué quiere decir esa definición que no está a punto de cambiar de fase que si yo le quito una centésima una milésima una millonésima de energía no va a cambiar o no va a empezar a aparecer inmediatamente líquido no sé si te queda claro en cambio en el vapor saturado si yo le quito una milésima millonésima centésima de energía inmediatamente va a empezar a aparecer líquido no sé si es claro lo que acabo de decir sí es claro suficiente alguien tiene alguna duda alguna pregunta para poder continuar vale entonces continúo hablando de unas cualidades que hay que tener en cuenta entonces me devuelvo al el estado donde está el líquido saturado cierto el estado donde está el líquido saturado tiene una presión y una temperatura determinada a la presión y a la temperatura a la que un fluido alcance el estado del líquido saturado se llama temperatura de saturación y presión de saturación como esta es constante en el estado 2 estado 3 y estado 4 cierto también cumple exactamente la la misma la misma la misma la misma definición las temperaturas en las cuales se da la temperatura y la presión en la cual se da un cambio de fase se denominan temperatura de saturación y presión de saturación porque porque son las condiciones en las cuales básicamente el fluido se satura de energía y empieza a cambiar de fase ya ahora todos estos estados se pueden medir a través de propiedades esas propiedades y por eso les pide las les pedí las tablas están muchas de ellas se encuentran tabuladas en tablas de saturación esas tablas de saturación ustedes las van algunas de algunos elementos de algunos materiales de van a encontrar dentro de el libro si se dan cuenta por ejemplo abran el apéndice 1 por favor los que lo tengan a la mano y por favor busquen la tabla a 3 oa 4 si la memoria no me falle me leen el título de esa tabla por favor la de la 3 tiene el nombre de propiedades de líquidos sólidos y alimentos comunes ok y la a 4 ya le digo y si no es esa debe ser la 5 oa 6 agua saturada la 4 dice tabla de agua saturada saturada si se dan cuenta cierto a partir de ese punto incluso atrás van a encontrar las propiedades del agua en este caso tabuladas del agua a diferentes temperaturas y van a encontrar diferentes estados y cambios de fase poco a poco vamos a ir leyendo por ahora vayan familiarizando se vayan viendo piscicando como funcí como que tienen las tablas como se llaman las propiedades que aparecen ahí que tienen etcétera 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 cierto entonces continuemos por aquí y quiero hacer esta pregunta muchachos el agua hierve a 100 grados centígrados pregunta seria no 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 es broma ni nada pregunta seria el agua hierve a 100 grados centígrados profesor lo que te han enseñado a ti desde que tú eres chiquito depende de la presión depende de la persona a mí no se lleva tanto calor o tanta energía perfecto ocurre que como nos dijo el compañero esta pregunta está incompleta la pregunta correcta debería ser el agua hierve a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión si la pregunta es así tú inmediatamente tienes que responder que si si la pregunta te la hacen como están haciendo ahí el agua hierve a 100 grados centígrados tú dices depende de que depende de la presión porque y remontemos entonces al postulado de estado para poder establecerse un estado para poder definir un estado que necesitamos conocer necesitamos dos propiedades intensivas independientes dos propiedades intensivas independientes qué quiere decir esto que bajo condiciones específicas el agua no necesariamente hierve a 100 grados sentidos puede hervir incluso a temperaturas menores depende de la presión a la que nos encontremos o puede hervir a presiones mayores depende de la presión a la que nos encontremos la temperatura a la cual comienza a hervir el agua depende de la presión en consecuencia si la presión es constante sucede lo mismo con la temperatura de ebullición entonces cuando hablamos de temperatura de ebullición a una presión constante estamos nombrando que esa presión y esa temperatura de ebullición son las presiones y temperaturas de el título les está dando la la pista de saturación con la temperatura y presión de saturación a una determinada presión la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación y a una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. Dependiendo de lo que mantengamos constante, ¿cierto? Dependiendo de lo que mantengamos constante, va a variar una o la otra variable. Si la presión es constante, lo que vamos a cambiar es la temperatura, ¿cierto? Y si lo que mantenemos constante es la temperatura, podemos hacer hervir el agua solamente con un cambio de presión. Si no me creen, hagan la prueba siguiente. Para que la hagan como un mero experimento en sus casas. Consíganse una jeringuilla. Mejor que sea una jeringuilla larga para que tenga bastante recorrido. Y traten de sellarla, llenen un pedacito de agua, ¿cierto? Ya sea un centímetro. Un centímetro cúbico, ¿cierto? Y sellen la punta de tal forma de que cuando jalen el émbolo, estén generando una presión de vacío. ¿Cierto? Cuando usted empiece a generar una presión de vacío, va a observar que dentro del agua van a empezar a aparecer unas burbujitas. Esas burbujitas no es que el aire esté entrando. Es que el agua está empezando a hervir a una temperatura baja. ¿Por qué? Porque usted disminuyó la presión a la temperatura ambiente. ¿Correcto? Y si no me creen, pueden hacer la prueba en sus casas. Pero tiene que ser una jeringuilla larga para que le den carrera al émbolo de poder jalar. ¿Cierto? Ahora, nuevamente remítanse a las tablas, a la tabla A4. En la tabla A4, ¿cierto? Pueden expresar o pueden ver el agua o la temperatura de saturación del agua. Perdón, es la tabla del agua saturada, ¿cierto? En función de las temperaturas. Eso es lo que dice ese título de la tabla, ¿sí o no? Hola. Sí, bro. Sí, bro. Perfecto. ¿Qué dice la primera columna de esa tabla? Debe decir temperatura, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Y la segunda columna debe decir presión en kilopascales. Y la primera debe decir temperatura en grados Celsius. ¿Sí o no? Sí, señor. Es como en un momento que están tocando aquí el timbre. Un momento, por favor. Gracias. cabeza. No. Perfecto. Gracias. Gracias. ami. Así. No. Gracias. 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 Estaban trayendo a mis gatos del veterinario. ¿Qué fue lo último que dije? Por favor, me disculpan. Estaba hablando sobre las tablas. Estaba hablando sobre las tablas, estaba hablando de la presión, ¿no? De que al lado estaba la presión en kilopascales, ¿cierto? Bueno, entonces vemos la tabla, ¿cierto? La primera columna nos muestra una temperatura y la segunda columna nos muestra una presión, la segunda primera en Celsius y la segunda en kilopascales. ¿Qué nos está diciendo esta tabla? Esta tabla nos está diciendo que a una temperatura determinada la presión que se encuentra al lado es la presión necesaria para que el agua ebuya. ¿El agua? ¿Por qué? Porque estamos en la tabla de agua saturada. ¿Ya? O empiece la ebullición o alcance el líquido saturado por lo menos. Es decir, que a una temperatura determinada lo que tenemos al lado es la presión de... ¿Es qué presión? Podría repetirlo. La presión que tenemos al lado que nos marca la tabla, ¿cierto? Es la presión que a la temperatura que nos está mostrando la tabla es la necesaria para que el agua empiece a ebullir o alcance el estado por lo menos del líquido saturado. Es decir, que esa presión que nos está mostrando a una temperatura determinada es la presión de cuál? De saturación. Es la presión de saturación. Perfecto. Esa es la presión de saturación. Por ejemplo, alguien que me diga ¿Cuánto es la presión de saturación a 25 grados Celsius? 3.000... Digo... ¿Se leen 3.000 o 3 puntos? Bueno, sí, 3.1698. 3.1698 kilopascales. Es decir... ¡Oh! Kilopascales. Esas presiones que están ahí son presiones absolutas. No presiones... No manométricas. Son presiones absolutas. Es decir, que para que el agua ebullir a 25 grados Celsius tiene que haber una presión de aproximadamente 3.19 kilopascales. Con respecto a la presión atmosférica, esa presión es qué tipo de presión? La sensible. No, no hay presión sensible. Con respecto a la atmosférica, a la atmosférica, que es nuestro punto de referencia, ¿qué tipo de presión es esa? ¿Una presión manométrica o una... No, es una presión manométrica o una presión de vacío? De vacío. Es una presión de vacío. ¿Por qué? Porque se encuentra por debajo de la atmosférica. Muy bien. Perfecto. Otro ejemplo. Vamos a ver si aparece ahí. A 70 grados Celsius, ¿cuánto es la temperatura de saturación? 31.2 kilopascales. 31.2 kilopascales. Es decir, que para que el agua empiece a ebullir a 70 grados Celsius, tiene que haber una presión de 31.2 kilopascales. ¿Es claro entonces cómo funciona esa parte de esa tabla con la presión de saturación? ¿Hola? Sí, profe. Perfecto. Ahora, por favor, le quiero dar un punto de referencia a la atmósfera. Les pido que vayamos a la tabla A5. ¿Cómo se titula la tabla A5? Agua saturada, tabla de presiones. Agua saturada, tabla de presiones. Es la misma tabla que la A4, pero la diferencia es que la A4 estaba en función de las temperaturas y nos daba una presión. La tabla A5 está en función de las presiones y nos da una temperatura. Entonces, por ejemplo, busquemos a una presión de 101.325 o 101.3 kilopascales. ¿Cuánto es la temperatura de evaporación o la temperatura de saturación del agua? 99.97 grados Celsius. 99.97, aproximadamente 100 grados Celsius. Es la temperatura a la que bulle el agua a la presión atmosférica que nos encontramos actualmente. ¿Vale? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces la temperatura de al lado es la temperatura de saturación a una presión constante. ¿Todo bien hasta ahí, no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda existencial? ¿Todo bien hasta ahí? ¿De pronto, como decía el vídeo, una duda en cuanto a las relaciones? No, mentira. No puedo responder por qué los dejó su ex, por qué ella no los quiere, si ella no los quiere es por algo. ¿Si yo? Doctora corazones, profe. Si falta un bowl y yo otro. ¿Cómo? Se va a poner pesado, Presta. pero cuente el número de personas que somos y probablemente que personas tienen como tres historias así que aquí vamos uno tiene no 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 todo claro hasta ahora muchachos bien o no díganme y no les dé pena que yo les puedo repetir lo que ustedes quieran lo digo y lo digo y voy muy suavemente para para poder tratar de que este tema quede claro porque este tema es supremamente importante para este curso y con decirle que vamos en qué diapositiva vamos en la diapositiva 6 y son hasta la hasta la 17 haremos muchachos que sí se puede entonces a ver un poco de lo que se conoce como el diagrama de propiedades para un proceso de cambio de frase todo lo que hablamos en el cambio de fase de líquido comprimido a líquido saturado de líquido saturado a mezcla líquido vapor de mezcla líquido vapor a vapor saturado y de vapor saturado a vapor sobrecalentado puede estar representado en un esquema estos esquemas los principales y los más conocidos son los esquemas de temperatura volumen y presión volumen cierto los diagramas de temperatura volumen nos permiten ver de temperatura volumen y presión volumen nos permiten ver cómo son el comportamiento de las sustancias cierto a lo largo de lo que existe un cambio de fase y para eso nos vamos aquí para el tablericio y vamos a hacer un diagrama gigante voy a hacer un cuadrado y después y después le quito dos ejes para que quede bello siempre listo aquí tenemos la base para un diagrama de la base entonces vamos a utilizar datos de las tablas cierto vamos a llamar no sé alguien que me diga a una temperatura determinada por ejemplo usando las tablas a 100 grados celsius cuánto es la presión de saturación para que aparezcan las tablas vamos a poner aquí 100 grados celsius 101.42 101.42 cierto vale vamos a llamar este punto el volumen cierto esto vamos a ponerlo mejor en rojo el volumen cierto de una muestra de agua en el estado de líquido saturado a 100 grados celsius esta unidad vamos a dejarla aquí en grado celsius esto es líquido saturado y esto que está acá más adelante vamos a llamarlo la misma muestra pero que está en vapor saturado qué ocurre de líquido saturado a vapor saturado cuando se sigue aplicando calor qué pasa con la temperatura se mantiene constante se mantiene constante por eso estos dos puntos son completamente horizontales sí o no ahora y esto y esta esta línea se alcanza a una presión de saturación de cuánto 101.42 kilopascales kilopascales bajo esa presión constante que es la que rige esa línea que estamos viendo qué pasa si yo tengo una temperatura inferior a los 100 grados centígrados digamos digamos por aquí a los 25 vamos a decir que este más o menos los 25 este qué estado sería no no pero no ni 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 Saturado, seguro. Mira que ya teníamos el saturado dispuesto. ¿El líquido saturado? No. Recuerda que el líquido saturado es cuando la temperatura está a la presión de saturación. Eso es a los 100. ¿Qué pasa si tenemos la misma presión, pero una menor temperatura? ¿Qué estado tenemos? Líquido comprimido. Tenemos líquido comprimido. Líquido comprimido. Como es bajo la misma línea de presión, para que de 25 grados centígrados llegue al líquido saturado, tiene que seguir esta línea de movimiento. Ahora, ¿qué pasa si de vapor saturado seguimos calentando? Digamos que llegamos a una temperatura, no sé, de 200 grados celsius. Llega a vapor. Sobrecalentado. Sobrecalentado. Y sigue esta línea. Entonces, ¿qué nos está representando este diagrama que está aquí? Nos está representando el comportamiento de una sustancia, en este caso el agua, a una presión determinada de 101.42 kilopascales. A 101.42 kilopascales, a 25 grados centígrados tenemos líquido comprimido. A 100 grados centígrados tenemos líquido saturado y también tenemos vapor sobresaturado y todo lo que esté dentro de esa línea va a ser una mezcla de líquido-vapor, ¿cierto? Y a mayor temperatura de los 100 grados celsius vamos a tener vapor sobrecalentado. ¿Es claro entonces cómo se comporta o cómo es el comportamiento de esta figura? ¿Sí o no? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Que sí es claro cómo va hasta ahora el comportamiento. Y obviamente esto va desplazándose hacia la derecha porque a medida que va aumentando la temperatura el volumen va aumentando. ¿Es claro entonces hasta ahora cómo va funcionando o cómo se van representando los datos en un diagrama temperatura-volumen? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a tomar, vamos a ir a la tabla a 5 y vamos a tomar otro punto de referencia. Ya tomamos la de los 100 grados celsius, ahora vamos a tomar desde la presión, desde la tabla de presión vamos a tomar otro punto de referencia. Y lo voy a poner con otro color. Nótese una cosa. Los siguientes datos que aparecen, el siguiente dato que aparece, ¿cierto? Es un dato que dice volumen específico. ¿Sí o no? En la siguiente columna después de... Después de la presión. Sí. Los volúmenes específicos, ¿cierto? Esos son los volúmenes específicos en diferentes estados. Vemos que existe una columna que dice V sub F y V sub G. ¿Eso no es? V sub F nos está hablando del volumen específico en el líquido saturado. Y V sub G nos está hablando del volumen del gas en el vapor saturado. Entonces, cada vez que ustedes vean una propiedad que tenga como subíndice F o G, es porque el F está hablando del líquido saturado y el G está hablando del vapor saturado. ¿Cierto? Ahora quiero que apreciemos una cosa y vámonos nuevamente a la tabla A4, a la de temperatura, para que ustedes vean una cosa. ¿Qué pasa? O no sé si pueden apreciar, que la diferencia entre V sub G y V sub F, a medida de que la temperatura es mayor, cada vez se hace más pequeña. Es decir, que si usted resta V sub G menos V sub F, la diferencia entre los dos, a medida de que aumenta la temperatura, va a ser menor. Si quieren, hagan la prueba. Resten V sub G menos V sub F, a 25, y después resten V sub G menos V sub F, a, no sé, a 500 grados Celsius. No, mentira, creo que ese no está, a 200 grados Celsius. Es 70. Y vean, y me van diciendo, ¿sí es menor la diferencia? Sí, señor. Ok, ¿qué nos dice eso? Nos dice que a medida que aumentamos la temperatura, el volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado tienden a ser iguales. ¿Cierto? A medida de que aumentamos la temperatura, ambos volúmenes específicos tienden a ser el mismo. De tal forma de que estos valores se van cerrando, pongamos un ejemplo, vámonos a la tabla de presión. Y busquen a 200 kilopascales, cuánto es la temperatura de saturación. 120.21 120.21 Vamos a ponerlo, 120.20. Y vamos a ponerlos aquí. Si nos damos cuenta, los volúmenes específicos a 120.21 son menores que los volúmenes específicos, perdón, son mayores, pero la diferencia es menor entre sí. Están más cerca el uno del otro que los de a 101.42. Entonces los ubicamos más adentro en la gráfica. Uy, los puse muy arriba. Los ubicamos más adentro en la gráfica. De tal forma de que si detazamos la línea de saturación, ¿Cierto? Vamos a ver que esta es más pequeña que a 101.42. Y este es el estado del líquido saturado. Y este es el estado de vapor y esto todo es a una presión de 200 kilopascales. Listo. Si tenemos una temperatura más baja que los 120.21, digamos, no sé, los mismos 100, este estado que tenemos aquí es un estado de ¿De qué estado? Hay una temperatura menor que la temperatura de saturación a una presión determinada. No es líquido comprimido, pues. No es líquido comprimido. Correcto. Y si tenemos una temperatura mayor, no sé, digamos 150, ese estado para esa presión es un estado de qué? Vapor sobresaturado. Vapor sobrecalentado, no sobresaturado. Eso es. Vapor sobresaturado. Y si seguimos aumentando la presión, va a ocurrir exactamente ese mismo fenómeno. No voy a poner un valor cualquiera. Se van a ir volviendo cada vez más angostos. ¿Cierto? Estas líneas que estamos dibujando, señoras y señores, se conocen como las líneas de saturación. Y nos representa el comportamiento del estado de una sustancia pura a una presión determinada en un diagrama de temperatura volúvel. Nos damos cuenta que cada uno de ellos... Podría repetir eso. Estas líneas que estamos viendo se llaman las líneas de saturación. Y nos representan el estado de una sustancia pura en función de la presión para un diagrama de temperatura volúmen. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, aquí podemos observar un patrón. El patrón es que cada vez que yo aumento la presión, esta distancia entre estos dos puntos se vuelve más pequeña. Incluso podemos demarcar una zona. Vamos a demarcar esta zona. Seguida por estos puntos. Esta zona que está aquí, muchachos, o esta línea negra que acabo de dibujar, que cruza todos los puntos de saturación de la sustancia, se llama la campana de saturación. ¿Por qué? Porque nos indica para cualquier sustancia cómo se está comportando. Cualquier elemento que se encuentre dentro de la campana se encuentra en un estado de una mezcla líquido-vapor. Cualquier elemento que se encuentre sobre la línea negra, si se encuentra sobre la línea negra de la izquierda, es un líquido saturado, y si se encuentra sobre la línea negra de la derecha, es un vapor saturado. Y cualquiera que esté fuera, si está por fuera a la izquierda, es líquido comprimido, y si está por fuera a la derecha, es vapor sobrecalentado. ¿Es claro cómo entonces van distribuidas las zonas? ¿Puede repetir? Dentro de la campana siempre habrá una mezcla líquido-vapor. Sobre la línea derecha siempre va a haber vapor saturado. Sobre la línea izquierda siempre va a haber líquido saturado. Por fuera de la campana a la izquierda siempre va a ser líquido comprimido. Y por fuera de la campana a la derecha siempre va a ser vapor sobrecalentado. Ese es un patrón que se forma para todas las sustancias puras. Es decir, que cada sustancia pura tiene su propia campana de saturación. Y cada una tiene una forma diferente. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí, muchachos? Señor. ¿Y por qué nadie me ha preguntado qué pasa por encima? Porque yo dije a la derecha, a la izquierda, ¿y qué pasa por encima? ¿O qué pasa aquí, por ejemplo? ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Vamos a buscar un color, un color diferente. ¿O qué pasa aquí, por ejemplo? En la punta de la campana. Lo mismo que pasa en el medio. No, no señor. Recuerda que sobre la línea estamos o en líquido saturado o en vapor saturado. Pero ahí estamos en la mitad de la campana, en la mitad y en la cúspide. Eso es un punto crítico. Y cada sustancia tiene un punto crítico diferente. ¿Qué ocurre en el punto crítico de una sustancia? En el punto crítico de una sustancia, las propiedades del líquido son iguales a las propiedades del vapor. Es decir, es como si el vapor y el líquido fueran una misma cosa y no se puede diferenciar cuál es el uno y cuál es el otro. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, bro. Y por encima de esto, vamos a estar en constante presencia de líquido y líquido al mismo tiempo. Incluso se pueden tratar de comportamientos de... Se puede tratar como un comportamiento de un vapor. Ahora, por favor, y volvamos aquí a la presentación. Ese es el diagrama TV. Ustedes van a investigar cómo se conforma el diagrama TV. ¿Listo? Ahora, tomemos nuestras tablas, ¿cierto? Y veamos lo siguiente. Vámonos a la tabla A4, a la tabla de temperatura. Y busquemos la temperatura de 373.95 grados Celsius. A 373.95 grados Celsius, ¿cuánto dice que es la presión de saturación? 22,064 kilopascales. 22,064, no. 22,064. Sí, 22,000. O sea, 22.06 megapascales. Ahora, por favor, vean qué pasa con el volumen específico. ¿Qué pasa con el volumen específico? Son en el mismo. Vale. Como son el mismo. Ambos valores son iguales. Como ambos valores son iguales, entonces hemos llegado a la ubicación del punto crítico del agua. El punto crítico del agua es de 22,064 kilopascales y 373.95 grados Celsius. Ese es el punto crítico del agua, en el cual las propiedades del líquido son iguales a las propiedades del vapor. Existe algo también conocido como el punto triple. El punto triple lo tienen que investigar. Próxima clase voy a preguntar para que me hablen de eso, para tomar puntos acerca de qué es el punto triple. Y también me van a investigar, por ejemplo, cuál es el punto crítico del aire. Tienen bastantes cositas por averiguar. ¿Listo? ¿Aló? Antes nos adelantamos un poquito a eso, pero aquí está hablando de las tablas de propiedades. Como se lee, está la temperatura, la presión, B sub F que habla respectivamente al volumen específico del líquido saturado, y B sub G que habla específicamente al volumen específico del vapor saturado. Por ejemplo, recordemos que el volumen específico está en unidades de metro cúbico sobre kilogramos. Cada sustancia tiene sus propiedades, ¿cierto? Entonces, por favor, alguien que baje un poquito, no sé si es la tabla A10 o A11, de una sustancia que se llama refrigerante 134A o R134A. La tabla A11 nos está mostrando otra sustancia que está catalogada y que tiene las mismas propiedades. Por ejemplo, a 100, alguien que me diga y busque, la tabla A11 es a temperatura, ¿cierto? Sí, no. Entonces, la tabla A12 debe ser a las presiones, ¿cierto? Sí. En la tabla A12 busquen la presión atmosférica, que es 101.3 kilopascal. No está. No está. Está la de 100. Ah, bueno, está 100. Bueno, vamos a trabajar con la de 100. Es casi lo mismo. A 100 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Menos 26.37. Notemos la diferencia. El agua, a aproximadamente 100 kilopascales, empieza a cambiar de fase a casi los 100 grados centígrados. Mientras que para esta sustancia, a la misma presión, requiere temperaturas bajo cero para poder cambiar de fase de líquido a vapor. Por favor, esto nos muestra entonces que dependiendo de la sustancia, cada sustancia va a tener una tabla de propiedades completamente diferentes. ¿Es claro lo que quise decir? Sí, pero. Entonces vamos a trabajar en unos ejercicios. Estos ejercicios me van a permitir ir explicando cómo vamos calculando propiedades para cada uno de los estados mencionados al comienzo. Para el líquido comprimido, el líquido saturado, la mezcla, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Entonces, empecemos por este primer ejercicio. Un recipiente rígido contiene 20 kilogramos de agua líquida saturada a 80 grados Celsius. Determine la presión en el recipiente y el volumen del mix. Tenemos aquí, pa, pa. Y nos vamos aquí al tabler. Listo. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro ejercicio? Tenemos un recipiente rígido. Tenemos un cutarro, mejor dicho. Un tarro. En ese tarro hay agua completamente llena a 20. Hay 20 kilogramos de agua. 20, perdón. Kilogramos de agua. Que se encuentra en un estado de líquido saturado. Y tiene una temperatura de 80 grados Celsius. Nos están pidiendo cuál es la presión a la que se encuentra ese líquido. Y nos están pidiendo cuánto es el volumen. A ver. Entonces, literalmente, nos dan... Nos están definiendo el estado que es líquido saturado y nos están dando una temperatura. A 80 grados Celsius, ¿cuánto es la presión de saturación? ¿Por qué la presión de saturación? Porque nos están diciendo que está en líquido saturado. Entonces, a 80 grados Celsius, ¿cuánto es la presión de saturación? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sí? ¿Escuchan? ¡Sí, sí! ¡Te escucho! Bueno, yo supondría que hagamos la gráfica de... No, hay que revisar en las tablas. La temperatura, volumen, y como ya sabemos que está en líquido saturado, buscamos la temperatura en... En la tabla, se van a la tabla. Es correcto. Y la tabla busca la temperatura de 80 grados Celsius y la presión que está al lado, que es la presión de saturación. ¿Cuánto es? Hola, hola, hola. 47.416. ¡47.416! ¡47.416! ¡47.416! No, 47.416 kilopascales. Esto es punto. ¿Ya? 47.416 kilopascales. Listo. Y ahora, nos falta calcular el volumen. ¿Pero qué ocurre? La tabla no nos da el volumen directamente, sino que nos está dando, ¿qué? Volumen específico. El volumen específico. El volumen específico del agua a 80 grados Celsius en estado de líquido saturado, o sea, B sub F, ¿cuánto es? 0.001029. 0.001029. 0.001029 metros cúbicos sobre kilogramos. Kilogramas. Ahora, a partir del volumen específico, ¿cómo calculamos el volumen? Recordemos que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Tenemos la masa de agua, ¿cierto? Que son 20 kilogramos, entonces el volumen es igual a la masa de agua por el volumen específico. ¿Cuánto nos da el volumen? ¿Cuánto nos da el volumen de ese recipiente? 20 kilogramos por 0.001029. Y es que 19, 20. 10, 29. En revés, cambié el 0 por el 9. 0.02028. 0.02058 metros cúbicos. Listo. Breve, ¿no? ¿Breve o no? Sí. Cuando terminen de copiarlo. Así van a salir en parcial, ¿verdad? Una vaina regalada. ¿Qué pasa? O sea, es que yo, me dicen, me dicen Papá Noel, una madre, regalos por doquier. ¿Puedo continuar el siguiente ejercicio? Sí, profe. Vale. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Tenemos que una masa de 200 gramos de agua, masa, igual 200 gramos de agua, de agua en un estado de líquido saturado. Se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Presión igual a 100 kilopascales. Determine el cambio del volumen. Nada más de 200 gramos. Se evapora por completo a una presión de 100 kilopascales. Muy bien, ya entendí. Entonces, aquí ya no estamos hablando de definir un único estado, sino que estamos hablando de cambios. Y voy a borrar esto para explicar. Aquí ya estamos hablando de dos puntos diferentes. Estamos hablando de que tenemos un estado inicial, un estado 1 y un estado 2. ¿Qué ocurre en el primer estado? O en general para ambos estados, para ambos estados sabemos que la masa siempre va a ser de 200 grados. Sabemos que en el estado inicial tenemos agua líquida saturada. Agua líquida saturada. Tenemos líquido saturado. Y sabemos en el estado 2 que tenemos una presión de 200, no, perdón, de 100 kilopascales. Ahora, como estamos hablando de que se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales, ¿qué pasa con las propiedades de temperatura y presión cuando hay un cambio de fase? ¿Se mantienen cómo? Constante. Es decir que la presión 2 es la misma presión 1. También 100 kilopascales. ¿Cierto? ¿Qué nos piden? Determinar el cambio de volumen. Es decir... Ah, bueno. Y cuando nos están hablando de que se evapora por completo, cuando un elemento se ha evaporado por completo, ¿qué estado ha alcanzado? O sea, estaba en líquido, empezó a aparecer vapor y el vapor y el líquido que estaba se evaporó completamente. Pero estaba calentado. Señora, ¿y es cuando se siguió calentando? Vapor... Vapor... Vapor saturado. 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 Es decir, que a una presión constante de 100 kilopascales, 200 gramos de agua pasaron de líquido saturado a vapor saturado. A 100 kilopascales, el líquido saturado, ¿cuánto equivale el volumen específico? ¿Me lo pueden decir? O sea, B sub F. ¿Cómo se las подт O sea, B sub F. cero punto cero punto cero cero uno cero cero uno cero cuarenta y tres a ver cero punto cero cero uno cero cuarenta y tres cero punto cero cero diez cuarenta y tres metro cúbico Y para el estado 2 en vapor saturado, ¿cuánto es el volumen específico del vapor saturado? O sea, B sub G, misma presión, pero en un estado diferente, B sub G. 1.6941 metros cúbicos sobre, ¿qué nos está preguntando el ejercicio? Determine el cambio de volumen. O sea, ¿cuánto fue el aumento de volumen desde este estado, desde el estado 1 al estado 2? Para eso tenemos que calcular los volúmenes en cada uno de los estados. Volumen 1 es igual al volumen específico 1 por la masa. Recordemos que el volumen específico 1 está en kilogramos. O sea que tenemos que pasar esta masa de 200 gramos a kilogramos. Entonces la masa es igual a 0.2. 0.6. ¿Cuánto nos da el volumen del estado 1? Voy a correr esto un poquito para el lado. 0.002. Quiere decir que el volumen 1 es igual a 0.002 metros cúbicos. No, 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 no. 0.002. ¿Cuánto nos da el 0? 3 ceros. 0.002. Sí. 0.86. 0.2. Si quiere ponerle 0.86. ¿Así? 0.002 metros cúbicos. Y en el estado 2, el volumen 2 es igual al volumen específico 2 por la masa. ¿Cuánto nos da el volumen 2? 0.33. 0.33 metros cúbicos. Miren entonces. 8.002. 8.002. 8.002, lo siguiente. Miren entonces. Que por el hecho de un cambio de fase. Solamente por un cambio de fase porque la presión es la misma. y por ende es la misma temperatura. ¿Cierto? Solamente por existir un cambio de fase. Miren el cambio del volumen. El volumen inicial era de 0.0002086 metros cúbicos. Y pasó a ser 0.33882 metros cúbicos. Miren. Fue un cambio muy abrupto del volumen. El cambio del volumen. Entonces es igual al volumen final menos el volumen inicial. ¿Cuánto nos da el cambio del volumen? 0.033. 0.033861. 0.033. 0.033. ¿Se da? No, no. 0.33861. 8.002. A mí me da 0.338612. Bueno, está bien. Listo. Quiere decir que por solo cambiar de fase, el volumen aumentó en 0.33861 metros cúbicos. Solamente por hacer un cambio de fase. ¿Claro o no es claro? Fácil, profe. Fácil, básico, de primaria, ¿no? Bueno. Yo creo entonces muchachos que es mejor que dejemos hasta ahí por el día de hoy. La próxima clase vamos a continuar con esto que estamos viendo, pero vamos a hacer ejercicios de líquido, de mezclas de líquido, de vapor sobrecalentado, de líquido comprimido y vamos a hacer unos cuantos ejercicios. ¿Cierto? Antes de terminar, bueno, yo creo que de todas formas ya puedo dejar de presentar y voy a detener la grabación.